Guadalajara La provinciana huele esa limpio rosa temprana A ver de cara fresca del río son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Allí, allí, allí hay colomitos lejanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan Allí, allí, allí hay La que pa' que pueblito Tus olorosos carritos Hacen al fresco el dulce de pachi para la birra junto al mariachi Y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancoría ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! Hacen es de un cuento la magia Cuentos de ocasos y de alboradas y enamoradas Noches lunadas Que Tachapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Ay, 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 ay Guadalaj cara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo Y de tus mujeres el fiel rebozo Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Guadalajara 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 Muchacha bonita la perla más rara De todo Cali No es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los pantones Schlagan Ay, calizo no te da't Me sale del alma Mi tarpa miraló Abrir todo el pecho, a echar ese grito, grito el calismo, palabra de amor. Ay, calismo, no me trates, me sale del alma gritar tu sabor. Abrir todo el pecho, a echar ese grito, grito el calismo, palabra de amor. Ay, calismo, no me trates, me sale del alma gritar tu sabor. Abrir todo el pecho, a echar ese grito, que lindo es Jadisco, palabra de honor. Que lindo es Jadisco. Jadisco. Hiriendo mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. No te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Te voy, pero te llevo dentro de mí. Te voy, pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego. Me voy, con otro amor el corazón. Me parcho, seguro de que te olvide. No estoy, no estoy. No estoy, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Te voy, pero te llevo dentro de mí. Me 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 estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Música Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Se pueden perder en el alcohol Por una decepción Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida Voy a salirme de tu vida Voy a salirme de tu vida Y hoy voy a salirme de tu vida Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Pudiéramos morir en las cantinas Mujeres o mujeres tan divinas Gracias por ver el video.